Vale. Ah, sí, mira. Tena la puerta. Venga. Vamos. Vamos al coche. Bye. Bye. Ay, sí te va a ir por la ventana. Hay una cancha en la tabla de coche. Buenos días por la mañana. Es viernes y acabo de llegar al gimnasio donde traía, ¿no? Cuando era mucho, mucho, iba a decir más bebé, pero realmente es que ya no es un bebé. Hemos suscritos como un montón de meses y aún nos quedaban, o sea, pusimos la suscripción en pausa y ya no nos dejan pausarla más porque la hemos pausado muchas veces. Pues nos fuimos a Laguna Beach, luego cogimos la casa, es como que hemos estado ocupados y no le hemos dedicado el tiempo. Es increíble que hubo una vez, hubo un tiempo en que veníamos todos los sábados a la clase de las 8 y cuarto de la mañana, que era la de su grupo de edad. O sea, estamos muy contentos y muy agradecidos de todo lo que estamos haciendo en la casa, pero a la vez es como que te sabe mal porque hay cosas que cuando dedicas mucha atención a una cosa, esto con los niños, con la casa, con todo, ¿no? Como que sacrificas otra, ¿no? Como que, aunque hacemos muchas cosas con Noah, es verdad que no hacemos tantas cosas, con cosas solamente para él, ¿no? Pues jugamos en el jardín, sí. Juega Gigi, juega... Pero, por ejemplo, su gimnasio, pues hace siglos que no venimos. Quedar con otros niños para jugar, sí lo seguimos haciendo. Pero ir al parque, por ejemplo, como íbamos todos los días, porque antes teníamos un parque literal a 15 minutos andando de casa, pues no estamos yendo. O sea, van al parque cuando yo estoy en Barre, que hay un parque grande al lado del estudio. Entonces, como Pau y yo nos encontramos en el estudio, a las 5, cuando yo empiezo a dar clase, ellos se van esas dos horas al parque, van a hacer la compra. Es como que, eso, hubo una época que veníamos todos los sábados por la mañana a su gimnasio. También para conocer otros papás y así. Entonces, bueno, el caso es que luego me voy a dar un paseo por aquí, igual cogeré un café. Hace muy buen día, además. Así que, nada, nos ponemos en marcha. ¿Vamos, Noa? ¿Vamos? Y luego no ha... bien, se lo ha pasado bien. Y hemos quedado en el Ecuador porque está como el césped del Ivy Park y así ellos pueden jugar aquí. Muy bien. Ok, que te cunda. Chao. Recuerda que esta tarde te voy a clase a las 4, ¿vale? 4 y cuarto. Adiós. Gigi, vamos. Venga, vamos. Ya estoy en casa. Acabo de poner agua a herir. Voy a hacer pasta porque honestamente es lo más rápido. Cuando me levanté esta mañana, sabía el plan del gimnasio y no estaba segura del plan del café. Así que no sabía muy bien cómo iba a ser mi mañana. Pero de mi nada, siendo una súper buena vida. O sea, he estado súper a gusto con mi amiga Ashley. Hablando, poniéndonos al día. Aunque nos vemos el sábado pasado, literal, que vinieron a casa a cenar. Que encima hice una quiche como de huevo, pero no era huevo. Vegana súper rica. La hice por primera vez. Estaba tan buena que la volví a hacer el lunes o el martes. Y bueno, eso. He estado muy a gusto con ella. Luego he llegado a la tienda de segunda mano. No he comprado nada más que un coche. De esos de los que os digo que se llaman Green Planet. Siempre hay muchísimos juguetes. O sea, muchísimos juguetes. De hecho, estos son los de la marca... ¡Oh! Está este. Cuatro dólares. Este de la marca Green Toys. Ya le he comprado alguno de segunda mano a Noa. Está ese. Y este, el camión de bomberos. ¡Noa, look! ¡Look! Se venden más caros. Y ahí estaba, a cuatro dólares. Y siempre... Noa, ya tiene varios. Y siempre los he comprado a la tienda de segunda mano. Así que es como que ya me hace ilusión. Había dos más. Había el litro plane ese. Y como una barquita. Pero él ya tiene como una barquita que tiene en la ducha. Que se carga así de agua. Y como también, como para echarse agua por encima. El camión de la basura. Que el camión de la basura lo compré cuando no era muy pequeño. Pero bueno, he dejado dos allí. Porque es como, no los necesito todos. Pero el camión de bomberos es que le ha encantado. Ha ido por toda la tienda. Mientras yo miraba, iba él por el suelo. Esto. Y me encanta llevarlo a la tienda de segunda mano. Porque generalmente se lo pasa bien. Es como una forma de ver juguetes. Que ya están abiertos. Porque no hay plásticos ni nada. Y mientras él juega un rato, yo también me lo paso bien. Así que es un sitio que no os gusta realmente a los dos. A Pau le hace gracia que ya no le guste la tienda de segunda mano. Pero como no lo pasamos bien todos. Es como un win-win. Ahora justo está aquí Yipi. Está hablando con Pau porque queremos hacer las escaleras de atrás. Las queremos hacer nosotros. Así que él le está dando como consejos para cómo hacerlas. Para la salsa voy a tratar de hacer algo nuevo. Tofu. Caldo de verduras. Repatura nutricional. Ajo. Sal negra que da total sabor a huevo. Picante. ¿Dónde está mi desayuno? No. El de Papá, el de Noa. ¿Y el mío? Para ver el frito. Oh. Traerlo, traerlo tú solito muy bien. Vale, para mamá también. Vale. Aunque le haya pedido un buen, también le toques. Vale. Thank you. ¿Lo coges? Con el tenedor. Con el tenedor. ¿Vale? Sí. Venga, te corto yo un trozo. Mira, pones así. Pones así. Buenos días por la mañana. El día de hoy me hace especial ilusión porque voy a hacer una cosa que no he hecho nunca antes, que es hot yoga. Me tiene nerviosa porque he hecho yoga, pero no modo sauna. Como que le tengo respeto a marearme o a que me baje la tensión o algo así. La segunda cosa es que es con una clienta del estudio de barrio donde yo doy clase. Me dijo que ella también iba a hot yoga y que sí quería ir con ella. Y nada, lo hemos organizado para esta mañana. Vamos casi a mediodía. No me voy a maquillar ni nada porque yo no me puedo imaginar lo que tiene que ser sudar y salir de ahí con todo. Voy a ir en plan mona, vestida, sudadera, mis leggings, mis cosas, pero la cara va a ir simplemente con el skin care hecho. Y aprovecho para traeros una tercera buena noticia en el día de hoy. Y es que Lepoda está celebrando hasta el 1 de diciembre su Black Friday y tienen una sorpresa diaria, pues eso, todos los días. Aprovecho como siempre para deciros mis favoritos y para traeros también otra cuarta buena noticia del día y es que Lepoda ha sacado sus envases rellenables. Tengo que decir que esto no es para usarlo así. Lo que pasa es que el mío de cristal acaba en el suelo y ser de cristal tiene sus pros y sus contras, pero su contra es que se me estalló en mil pedazos. Así que nada, estoy usando el envase rellenable hasta que me llegue el siguiente y gaste el siguiente porque esto no es realmente, o sea, así te hace la espuma cuando ya lo tienes en las manos, pero no te sale como el gusto a tú que habéis visto siempre. Luego también me he puesto mi serum, este es el Repair Hero, fenomenal para ayudar contra el envejecimiento, para dar luminosidad. Cuando buscas eso, no voy a ir maquillada, pero quiero que la piel se me vea como que no me acabo de lavar la cara y me acabo de levantar, sino que se me vea con un poco de luz. El tercero es, ya os lo enseñé la última vez, se llama The Daylight, una crema hidratante sin aceite, lo que lo hace como, o sea, a mí me da la sensación que me estoy poniendo un serum. Me encanta, o sea, antes usaba las cremas y ahora estoy obsesionada con esto porque eso parece como más, para que lo veáis, pero veis que hay como si fuera un serum, se extiende como si fuera agua y se queda la cara. Mirad qué brillito y qué gusto y creo que es justo lo que necesito para un date day, ¿no? Como para una cita que tengo hoy que quiero ir bien, pero sé que voy a salir chorreando y no me puedo, pues eso, no quiero salir con una máscara de Halloween. Es una marca coreana que utiliza productos naturales, es vegana y para mí eso ya es un 100%, porque no solamente se preocupan de cuidar tu piel, sino que también se preocupan de cuidar del medio ambiente y sobre todo de los animales, o sea, como que te hacen bien sin hacer daño a nadie más. Este mes es incluso más fácil, no necesitas código de descuento porque simplemente haciendo clic en la cajita de descripción ya te lleva a la web y cada día la oferta va a ser diferente. Recordad que solamente hasta el 1 de diciembre, que es como el momento perfecto por si quieres probar algo nuevo de todos los productos que ofrecen. Me he cambiado de sudadera porque me he dado cuenta de que tenía un pedazo de manchurrón de lo que creo que puede ser chocolate, de hacer bizcocho con Noah el otro día y ahora estoy preparando mi bolso, me parezco cada vez más a mi madre, llevo esta bolsita monísima de Cezanne en el bolso, siempre con vaselina, desodorante, lo de la vaselina es un cambio enorme para mí porque nunca, o sea, siempre llevo los labios, sobre todo antes, me acuerdo cuando vivía en Chicago que incluso alguna gente nice me lo ponía en los comentarios que tenía los labios como estrofajos, pero mi madre me lo ha dicho siempre, o sea que no me lo tomo como un insulto, insulto. Colonia, esta es de Cezanne, la compré cuando, mirad, es que no me queda, literal, no me queda, queda un, nada. La compré cuando fuimos de viaje a París el noviembre del año pasado, todos los días y también llevo una crema de manos. Esto es, o sea, mi madre ahora mismo tiene que estar flipando porque nunca en la vida he llevado yo en el bolso, bueno, ni qué decir, desodorante, Colonia, pues siempre llevo esta bolsita, llevo mi cartera, que siempre que conduzco es como la tengo que llevar sí o sí por si me parasen, llevo esto, llevo llaves del coche, qué más llevo, llevo esto importante, un coche, nunca sabes cuándo puede decir car, 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 car y querer un coche. Calcetines, me he puesto unos de barre, seguramente no hagan falta dentro del estudio, pero por si acaso, por si me diese asco o lo que sea. Llevo calcetines de barre y ahora me voy a poner las Converse porque no sé si después tomaremos algo, un café, hemos dicho que según nos veamos. Me ha dicho ella que el tema duchas es un poco, que no es la mejor situación de ese estudio, entonces que ella se ducha en casa y he dicho, fenomenal, menos cosas tengo que llevar. Este es mi outfit, leggings negro, sudadera marrón, todo muy básico, mi cara que está reluciente, limpia como una patena y nos ponemos en camino. Esta es sin duda la parte más sucia y más desordenada de la casa, la entrada, como veis el suelo tiene diferente color porque el de aquí todavía no está hecho, o sea, aquí había baldosa de hecho, antiguamente, pero pusimos suelo, de hecho la puerta estaba justo enfrente, ahora está en este lado, antes no daba a la calle, daba como dentro de la casa, ahora da a la calle, es como preciosa, aparte está feo que lo diga yo, pero es verdad, o sea, mi contratista a mí me lo dice, que mucha gente le ha dicho a él en plan como que la puerta es muy bonita cuando la estaban poniendo y a nosotros también nos lo han dicho las veces. El caso, que esta parte, mientras hacían los suelos de la casa, aquí ponían materiales y máquinas, historias, entonces no se hizo este suelo y cuando después, justo después puede hacer el suelo, como a la semana, a las dos semanas, nos mudamos nosotros, entonces esto era como zona de tráfico y decidimos no hacerlo. Luego este señor ha estado ocupado y es como bien el lunes, o sea que este fin de semana hay que sacar todo lo que hay de aquí, incluyendo el mueble este que había debajo de la tele en el piso, hay que quitar el espejo grande que está justo enfrente mío, después de eso ya se podrá quitar esta cortina y voy a hacer, yo voy a la madera, una cosa en este, no es un arco, es cuadrado y es cuadrado a posta, iba a ser un arco y en el último momento me dije que no quería más arcos aquí, porque la puerta justo es cuadrada, entonces es como que tiene coherencia. En el caso, me voy a llevar este chaleco también por si al salir salgo tan sudada, botella de agua, ¿cómo he podido dejar la botella de agua? Tengo que pisar el suelo con los zapatos. Botella de agua y esto por si acaso al salir hace mucho... Tengo frío. Y me he encontrado el parquímetro ya pagado. Fenomenal. ¿Cómo son las 5 y 3 de la tarde? No lo sé. Si ayer os decía que no me esperaba el día de ayer, que me lo pasé muy bien y que estuve muy a gusto, el día de hoy ha sido, o sea, realmente un regalo. Con ella, súper a gusto, que eso, me fui de mi casa a la 11, a la 11 y media ya estaba con ella y he estado hasta las 4 y media de la tarde, o sea, 11 y media, 2 y media, 1 y media, 2 y media, 5 horas, ¿vale? Y vamos a hacer una clase e igual a tomarnos un café, o sea, no estaba definido el plan. Hemos estado tan a gusto, pero tan a gusto, ya me hemos mandado un mensaje y todo en plan de what a lovely day. No sé, lo primero, la clase es súper bien. Me ha encantado el estudio, me ha encantado la música, me ha encantado el tema del calor, pero ha ido aumentando el calor hacia, no sé, hasta cuántos, ya me ha dicho los grados, pero ya no me acuerdo. Subía, subía, subía y luego cuando ya llegaba al final ha ido bajando, bajando, bajando y luego al final del todo nos han dado una toalla congelada que me la he puesto en la cara. Ha sido un gustazo, o sea, no, no sé, toda la clase ha sido como sudando de esto de, no sabía yo lo que me iba a esperar, no, no. Chorreando, chorreando, chorreando. Como os he dicho, venga, vamos a tomarnos un café, vale, no sé cuánto, ¿verdad? Ella, supongo que yo no quería ser muy pushy de, venga, vamos a tomarnos un café. Entonces estaba esperando un poco a ver cómo iban los tiros y ella le daba cosa por si yo no quería ir sudada, en plan de, pues, si eres la típica que prefieres ducharte antes que presentarte con otra gente, así. No, pues las dos sudadas nos hemos plantado. Me ha invitado hasta el café, o sea, ha sido, es que ha sido muy maja, es que he estado muy a gusto. Y luego después ya nos íbamos y le he dicho, no, por Dios, te llevo yo con mi coche, no sé cuánto. Total, que yendo para andar, para el coche, hemos acabado decidiendo que íbamos a comer juntas. Total, que nos hemos ido a comer. La llevaba a su casa porque no me llevaba de camino, pero tampoco me pillaba en dirección contraria. Y digo, o sea, es que literal, me sabe mal a ella, le sabía mal que yo la llevase y a mí me sabía mal que ella se cogiese un Uber cuando yo tengo coche. Así que nada, nos hemos puesto en camino, la deja en su casa, otro rato hablando en el coche, o sea, es que hemos estado muy a gustico. Y nada, y ahora ya acabo de llegar a casa, literal, estoy aparcada justo delante de casa y voy a ver qué se cuece ahí dentro. Botella de agua, no puedo creer que no os he grabado nada, o sea, es que ni siquiera os he enseñado el estudio ni nada porque he ido, pues eso, no sé, me parecía como raro grabar y luego también por otra parte. O sea, sí que es verdad que cuando he llegado he pensado, tengo que grabar algún clip o algo. Y luego me he olvidado, o sea, estaba tan enfocada en ella, en la clase, en todo, que me he olvidado. Hello. Uh, progress. Pero esto hay que sacarlo, ¿no? Se ve mucho más ordenado, y eso que no está ordenado, pero... ¡Noa! ¡Kili! Te también has dormido dos horas y media. ¿Eh? Bonita. Venga, vamos. Una ducha, lentillas fuera, una sudadera, el pijama y hasta el abusito en casa. He chopado crepes para berendar y no me puedo apetecer más porque en mi camino aquí estaba como chispeando. ¿Qué pasa? Cógelo tú con tus manos, venga. Ahí, muy bien. Bueno, estás en gana. Y como después de toda la sudada, cuando hemos estado entrando y saliendo del sitio, es como que venía con frío. Una ducha caliente ha sido lo mejor que me he podido dar. Y ahora crepes. Como si empezase ya la Navidad. Le he dicho que puedo incluso poner el árbol de Navidad, pero no creo que lo pongamos, ¿no? ¿Por qué no? Hoy sí. ¿Por qué no? La caja, de hecho, estaba ahí en la entrada, el árbol donde estaba abajo, en el sótano. Está en el sótano o en el garaje, no lo sé. Chocolate, crema de almendra, dirope de dati, crema de cacahuete y los crepes. Sí, para ti también. ¿Te hagas un rollito? Sí. Venga. Guau. Ok, el plan del pijama. Mirad quién hay todavía aquí. Este señor y el espejo del cuarto de baño. Los tenemos que ir a devolver y hemos estado toda la semana diciendo por una cosa o por otra, por gente viniendo a la casa, en plan de trabajadores, trabajo, lo que sea. Yo no he podido ir, por las tardes Pau no ha podido ir cuando yo he estado trabajando. Así que hemos dicho ahora, ¿por qué no vamos? Lo quitamos del medio antes de sacar más cosas, porque ahora es como que estamos haciendo espacio más o menos y van a salir más cosas, todo lo de Navidad. ¿Devoluciones hechas? Normalmente en la Navidad también hay cositas. Tim, árbol nevado o árbol sin nevar. Mirad aquí la cantidad de adornos que hay. Árboles de todos los tipos, brillantes, papel, purpurina, cerámica. Me encanta este y esto. No solamente ya estamos en casa, sino que también ya hemos terminado de cenar. Pau ha cenado pizza que sobró de ayer, que os grabé la pizza, pero creo que nunca la puse por aquí porque no grabé nada más. Y era como, la pongo por aquí porque tenía muy buena pinta, estaba muy buena. Y sobró porque hizo dos de dos sabores diferentes y sobró y esta noche está cenando eso. Y yo he cenado curry porque hoy a mediodía, como yo no he estado aquí a la hora de comer, ellos han comido curry y me ha dicho, está muy bueno, lo he hecho con un pollo vegano. Y mango, que compramos un montón de mango la semana pasada en el Costco. Está muy bueno, pero tenemos que ir gastándolo. Así que ha hecho esto y está muy rico. Hemos comido eso y ahora hemos puesto una película que se llama The Merry Gentleman. Es una película navideña y todas las películas navideñas suelen ser malas, pero es la época de ver películas navideñas y hay algo en ver películas navideñas que gusta. No sé, al menos a nosotros nos gusta esta época del año verlas, aunque Pau estaba diciendo. Está empezando de una manera que te plantea si es una pérdida de tiempo, pero supongo que vamos a perder el tiempo esta noche. Es sábado y es lo que pega. HomeGoods ha sido una locura, había muchísimas cosas y muchísima gente, pero nos hemos portado muy bien, solo nos hemos comprado unas tazas, o sea, una para mí y otra para Pau. Un arbolito de Navidad súper mona para el café y ya sabéis que a mí me encantan las tazas y realmente tenemos una taza de Navidad y la traemos de este, no me acuerdo si era de cuando recién mudaba a Los Ángeles o si es desde Seattle. Creo que es desde Seattle, pero no me quiero pillar los dedos porque hay blogs y que por cierto, muy fuerte que vayan a empezar los blogmas y yo sigo planteándome, debería hacer blogmas o no hacer blogmas, déjame que pensáis en los comentarios, pero es que hay días, no sé bien cómo explicarlo, pero eso, que hay días como que no pasa realmente mucho y me sale mal, es como que me da como la ansiedad y la culpa de pensar que no lo estoy haciendo bien porque me comparo con cuando, pues por ejemplo, no tenía Noah y ahora Noah es una parte muy grande de mi vida, ¿no? O el trabajo o la casa o cosas porque no sé, no quiero grabar o no sé cómo grabar, no sé si hacer los semanales, no sé si hacer un par de ellos a la semana o si grabar como estoy grabando ahora cuando me va bien, cuando sin añadirle mucha más presión porque si no es que la realidad de la vida es que acabo por no disfrutarlo, entonces no me compensa porque estoy tensa y no, no me lío, dejadme en los comentarios qué opináis, echarle un ojo a la web de Yepoda, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente.